Cuando el tiempo pase y todos los años se vengan encima Quiero estar contigo amándote siempre al final del día Y por las mañanas primero que el sol darte mil caricias Y ver en tu rostro pintado el amor con una sonrisa Cuando el tiempo pase y nuestra juventud ya se haya marchado Y que en nuestros cuerpos miremos las huellas que el tiempo ha dejado Los hilos de plata que caen en tu pelo serán mi regalo Y tu voz quebrada servirá de aliento pa' estar a tu lado Y aunque el tiempo pase Y nunca se cierren las crueles heridas Que en algunas veces sin clemencia abriera la pesada vida Y que en ocasiones mi cuerpo sin fuerza perdió la ilusión Más me levantaba al oír los latidos de tu corazón Cuando el tiempo pase y que nuestras vidas hayan terminado Le pediré a Dios que me deje siempre estar a tu lado Y si hay otra vida vivirla contigo por el mismo amor Y así eternamente seguir caminando juntitos los dos Y así eternamente seguir caminando juntitos los dos